Ahora nos acompaña en el estudio Arturo Talavera Salinas, presidente de la Junta Directiva del Grupo Talavera Sevilla S.A., que representa marcas como Mi Viejo Ranchito y quien fue nombrado Empresario del Año por la Cámara Nicaragüense de Turismo. Muchas gracias Arturo por acompañarnos acá en el estudio y felicidades por este reconocimiento de Canatur. Una de las preguntas básicas que se debe hacer a un empresario que ha tenido tanto éxito en el tema del turismo y también en el tema de la industria, de los alimentos, de los restaurantes, es cómo lograr triunfar en un mercado como el nicaragüense. Estamos hablando de que no solo es Mi Viejo Ranchito, sino también la cadena de restaurantes, El Zócalo y Nina Café. Estamos hablando de 15 restaurantes. ¿Cuál es el secreto del éxito? Bueno, yo lo resumo en tres aspectos fundamentales. Por un lado, el tema de ser una empresa familiar, donde mi esposa, mis hijos trabajan en este proyecto de una u otra manera desde que iniciamos. Y hay otro segundo elemento que ha sido, diría yo, el elemento humano que hemos logrado rodearnos de gente. Este sector de restaurante, de gente de meseros, cocineros, es un sector bien difícil. El que ha tenido restaurante sabe lo que le estoy diciendo. Y nosotros logramos reunirnos desde un inicio de buena gente, diría yo. Y sobre todo que nos preocupamos por capacitarla, por enseñarle a hacer las cosas bien, ya sea en la parte del servicio, atender a la gente. Vos sabes que vos tenés la opción de ir a una gran cantidad de lugares. Y si llegas a uno en específico y regresas además, es porque sentís que hay un buen producto, que hay un buen servicio. Y el tercer elemento está relacionado a eso, a la calidad. La calidad entendido como todo un sistema de tu negocio, donde está por un lado la calidad de lo que compras. Desde que vos estás comprando ya vas reflejando la calidad que le vas a ofrecer a tu cliente. También tenés la calidad ya del proceso y de la manipulación que haces con los alimentos. Con helarlo, que pasen todo su proceso de congelación. O si es un producto que está fresco, que lo frecás siempre fresco. Y es bien complejo, no es fácil. Sin embargo, ese es un aspecto vital para que la gente pueda sentirse que está comiendo algo rico. Y sobre todo, pues al ser típico nicaragüense, esto nos ha ayudado a que al nicaragüense le haya gustado nuestra comida y regresa nuevamente al restaurante. En el caso de mi viejo ranchito, ustedes se han expandido hasta con seis restaurantes ya ahí, ubicados tanto en Managua como en Masaya también y en otras localidades como Catarina, que además es uno de los más visitados por los turistas en ese camino de los pueblos. ¿Cómo ustedes deciden escoger los lugares donde van a crear o a poner sus restaurantes? En este caso mi viejo ranchito. Bueno, la pregunta la verdad es que es bien interesante porque, bueno, cuando escogimos carretera Masaya, nosotros pensamos que en ese tiempo, cuando estamos cumpliendo 20 años, en 1997 no había un lugar entre Masaya y Managua donde te pudieras detener a comer algo agradable o disfrutar, porque hay un clima muy particular, ya que no es el calor de Managua. Entonces, en carretera Masaya fue eso lo que determinó, pues que no había un lugar que pensábamos que la gente podía tener una opción donde detenerse cuando salía fuera de Managua, hacia Masaya, Granada, Río. Posteriormente, entramos en Catarina, recuerdo, lo escogemos por ser destinos turísticos. Ya Catarina se hizo porque, bueno, Catarina es un lugar donde llega mucha gente a ver la laguna, y mucho nicaragüense va a comprar plantas el fin de semana, y se ha convertido un destino turístico. La gente de los cruceros o cualquier turista que viene a Nicaragua es como de clavar llevarlo al mirador de Catarina. Y, finalmente, Rivas. Rivas tiene varias razones. Uno, porque también se está consolidando, y ha venido consolidándose como un destino turístico, San Juan del Sur, la isla, y en fin, el malecón que hicieron en San Jorge. Eso ha hecho una serie de atractivos que hacen una movilización cada vez mayor, tanto de nacionales como extranjeros en esa ruta. Y, además, que yo soy ribense, y siempre me propuse que, bueno, tenía que llevar el negocio que me había llevado, digamos, de alguna manera al éxito, llevarlo para que los ribenses, que también son clientes de mi viejo ranchito en Managua, puedan disfrutar de nuestro menú. ¿El incremento de negocios de comidas rápidas y de cadenas internacionales, de alguna manera, significa una competencia para restaurantes como mi viejo ranchito? Mira, siempre cuando hay un nuevo competidor, sobre todo en este mercado, que la verdad es que ha estado un poco, diría yo, ha estado demasiado, ha estado entrando en este sector. Es increíble la cantidad de negocios que abren en un año y también la cantidad que cierran, porque aparentemente se ve como fácil, ¿no? Es decir, pones cualquier cosa y ya, y voy a... La gente piensa, pues, que este negocio es como algo, como para hacer dinero, ¿verdad? Y como lo señalo yo siempre que tengo la oportunidad, el restaurantero tiene que ser alguien que presta un servicio, ¿verdad? Que la gente tiene que sentir la calidad, tiene que sentir el aprecio, tiene que sentir el cariño que llega a que lo mime en el restaurante. Como cuando estás enfermo y vas a un hospital, en un restaurante andás recriando tigres. Entonces, la entrada de franquicia y de otra, en nuestro caso, yo te podría decir, como mi viejo ranchito, no es tanto, o no hemos sentido todavía esa presión, más bien yo lo diría que ha habido en los últimos meses una baja de venta, ¿verdad? Es un fenómeno que lo hemos estado observando con relación al año anterior. ¿A qué se debe esa baja de venta? Hombre, yo lo veo muy ligado a varios factores, pues, la verdad es que el consumo mismo se ha reducido, eso lo puedes notar vos en diferentes plazas comerciales. Yo no soy economista, pero sí, en mi propia experiencia, puedo ver una serie de factores que están incidiendo. Yo veo que se están construyendo ahorita en conducción tres o cuatro plazas comerciales. Y yo me pregunto, ¿de dónde van a salir tanta gente para tantos lugares? ¿Verdad? Porque los que están, tampoco es que estén con gran cantidad de clientes. Entonces, es importante decirte que yo creo que van a entrar más, ¿verdad? Y nosotros nos hemos venido preparando para eso. Pero en el caso de mi viejo ranchito, por las características de la comida, donde nos ha tocado competir con esta franquicia, la verdad que hemos tenido, hemos mantenido, creo yo, esa decisión de los nicaragüenses, de lo tradicional y sobre todo de su comida nicaragüense. Es interesante que nos detengamos un poco en el tema de las caídas, un poco en estas caídas que mencionas de las ventas, porque desde el punto de vista del sector empresarial, la principal Cámara Empresarial del COSEP y del gobierno, del Banco Central, se dice que la economía crece a un buen ritmo, un poco más del 4%, de que se ha conseguido un alto nivel de empleo en la población. El Banco Central publicó una encuesta que habla más del 90% de la población empleada, pero economistas independientes y también otros empresarios que nosotros hemos entrevistado en este programa, dicen que hay una cierta desaceleración o una baja en el consumo, que es lo que ustedes están viendo. ¿Cuál es la percepción que tenés como empresario de la situación económica del país? ¿Crees que el país está marchando bien en términos económicos o que hay cierta sensación de la gente de que la economía no les da, no les ayuda? Mira, yo creo que hay, por un lado, un crecimiento en la infraestructura. Eso es innegable, pues, se está haciéndolo el estadio, toda la cuarta etapa del Salvador Allende, en los departamentos hay diferentes proyectos, pues, que he estado viendo, en Rivas, que es donde más voy, ¿verdad? Se ve un desarrollo en este tipo de infraestructura. Sin embargo, eso no lo veo vivo acompañado, pues, de un crecimiento del poder adquisitivo de la gente para poder adquirir todos los bienes y servicios que se le están ofreciendo. Porque, casualmente, en estos días me ha tocado poder conversar con algún agente de desarrollo y yo les digo, pues, que tienen que revisar porque a veces nos parece que los cobros que están haciendo los negocios, ¿verdad?, por el método cuadrado y todas estas cosas, no están de acorde a una realidad de venta. Y, como te digo, no te pudiera determinar yo en esta entrevista qué está sucediendo, pero sí estoy claro que, cuando yo comparo mis ventas históricas, tanto del Zócalo como de mi viejo Ranchito, nosotros tenemos una tendencia en los últimos meses a la baja en relación al 2016. ¿Y crees que esa tendencia pueda mejorar o que es algo que se va a mantener? Mira, hay un fenómeno que es del mismo cíclico que hay en cuanto a meses del año que para los restaurantes son buenos y otros son malos, ¿verdad? En este mes de octubre, de septiembre, ya comienza a bajar porque entre julio y agosto siempre hay un movimiento, viene gente de fuera y se siente un incremento. Eso lo entendemos y se baja por el fenómeno que te digo de los meses buenos y malos que pueden haber durante el año. Sin embargo, está más, se ha desmejorado, como te digo, en comparación con el año anterior. O sea, el julio del 2016 fue mejor que el julio del 2017. El agosto del 2016 fue mejor que el 2017. Y la tendencia de octubre va por el mismo camino. La otra marca de la que forma parte el grupo es también Zócalo, esta cadena de restaurantes de comida mexicana. ¿Cómo nació? ¿Cómo entró a Nicaragua? ¿Es una cadena internacional? Sí, el Zócalo es un restaurante que desarrollaron unos amigos salvadoreños en El Salvador. Tiene 25 años en El Salvador. Ellos tienen allá ya 7 sucursales. Y nosotros tenemos ya dos años, estamos cumpliendo con el Zócalo. Los salvadoreños visitaron Nicaragua y aquí les gustó la manera de trabajar nuestra y decidimos hacer una sociedad que se llama Inversiones Salvanic, Salvador y Nicaragua. Y esa sociedad es la que maneja los Zócalos en Nicaragua, donde estamos combinando la experiencia de ellos y todo el apoyo de ellos en la experiencia de comida mexicana y la experiencia nuestra en mi viejo ranchito con otra serie de experiencias que tenemos en el servicio y la atención al cliente. Mencionabas al inicio de la entrevista de que es difícil poder iniciarse en el negocio de los restaurantes por varias razones. ¿Qué tan difícil es, dentro de esas razones, el hecho de poder encontrar insumos que ustedes utilizan tanto para las comidas típicas nicaragüenses como para las comidas mexicanas o para los cafés que sean de calidad y que la gente diga bueno, lo que estoy comiendo me gusta y por eso regreso? Sí, hay una buena oferta en el mercado. La verdad es que ahora, en ese sentido, no existen limitaciones. En el caso de mi viejo ranchito, lo que hay es que es temporada, igual porque algunas temporadas se incrementan las cosas de manera increíble. A veces los cítricos, el limón, la naranja, que son productos que han sido siempre históricamente, no subían tanto, ahora llegas a pagar hasta cuatro pesos. O sea, una cosa bastante elevada en ciertas temporadas. En el caso del Zócalo, sí tenemos algunos problemas que estamos tratando de resolver, sobre todo con los chiles, porque varias de nuestras salsas, varias de nuestras recetas, llevan algunos chiles que no se producen en Nicaragua y eso pues estamos ya resolviendo con las instituciones correspondientes para importarlos del México o del Salvador en este caso. Restaurantes como mi viejo ranchito depende bastante del flujo de turistas. Quien ha visitado mi viejo ranchito, por ejemplo, de Catarina, ve que llegan buses, incluso de gente de Costa Rica, a detenerse a comer ahí. ¿Cuál crees que son las principales deficiencias que todavía Nicaragua tiene en el tema turístico y qué se debería reforzar para que el país sea más competitivo y atraiga más visitantes? Claro. Mira, yo pienso que, por un lado, me parece que todavía el esfuerzo publicitario fuera tiene que hacerse un mejor trabajo. Todavía la gente... Fíjate que esto de los costarricenses es increíble, porque nosotros ahora que tenemos mi viejo ranchito arriba y la experiencia en Catarina, efectivamente es que esté llegando una gran cantidad de costarricenses, porque hay razones ahí desde orden de lo caro que se ha vuelto Costa Rica, para un costarricense ir a Playa del Coco, ir a cualquier balneario o algún hotel, la verdad es que está por las nubes. Cuando ellos vienen aquí ven la diferencia con lo que le cuesta a cualquier restaurante, con las especiales que le hacemos nosotros por grupos y todo eso. Entonces, eso ha venido a ayudar. Entonces, yo creo que es toda esa bondad que tiene Nicaragua en cuanto a precio, en cuanto a calidad, en cuanto no logra llegar hacia el turista fuera, sino que la gente se va diciendo de boca a boca, ¿verdad? Pienso que se tiene que trabajar en esa dirección. Una mayor promoción. Una mayor promoción de Nicaragua e incluso ante los vecinos, porque ese costarricense la verdad es que nos ha estado sosteniendo. Nosotros quisiéramos que vengan los turistas que queremos que vengan a estar 100 dólares diarios, pero ese que está ganando 30 o 40, la verdad es que nuestros negocios en todos estos últimos meses han estado bastante sostenidos con esa visita de turistas que viene a aliviar no solamente a los restaurantes, sino que esa gente también compra alguna artesanía y mueve, digamos, en este caso, el dinero. Muchas gracias Arturo por estar con nosotros en el programa y felicidades por este reconocimiento que ha dado Canatur. Gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.